Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que es 6 códigos para la beta World War 2 totalmente gratis Si, nada de clickbait en este video, en serio son 6 códigos, un sorteo, muy fácil, como vi que respondieron muy bien al video pasado Y si tu no vienes del video pasado y vienes aquí a chismear un poco, simplemente te cuento que en el video pasado también sorteamos una beta del World War 2 Y les dije que si llegamos a 50 likes en menos de 2 días, iba a subir otro video donde tenían la posibilidad de traer un sorteo para 6 betas del Call of Duty World War 2 Así que aquí estamos, llegamos a esa meta en menos de los 2 días, ya en la madrugada del primer día ya estábamos por 40 y algo Me respondieron muy bien, como les digo ahora, yo voy a responderles de la misma manera Aquí está el video y este es un poco más sencillo, ok Muy, muy sencillo, y sé que el video va a ser un poco corto, pero así es las cosas, ¿no? Simplemente te pediría que te suscribas a mi canal, que te suscribas a mi canal, dale like a este video para que más gente entre al sorteo Sí, sí, no seas envidioso, dale like, compártelo con tus amigos, porque, miren, les voy a explicar que pasa si lo comparten con sus amigos, ok Si tú participas, y dices, ah, Juan, me gané 6 betas para el World War 2 Ok, les voy a dar algunas a mis amigos, o las vendo, o no sé qué hago con ellos Y si tú se lo compartes a un amigo, va a decir tu amigo, ah, bueno, me lo compartió Ah, mira, me gané las betas, ah, le voy a dar una, porque es mi compa Cuando salga la beta, que ya está muy, muy, muy pronto, falta una semana Obviamente para Play 4, eso es lo malo, por ejemplo, yo soy de Xbox One Y me estoy muriendo por dentro, porque a nosotros nos dan la beta hasta el primero de septiembre Y eso, eso duele, eh Así que, si tú eres el ganador, como les digo Díganme por Twitter, oye, gracias, estuvimos aquí Y en serio, yo los pongo en YouTube, para que vean que esto es totalmente legit Y también decirles que están muy atentos a sus redes A Twitter, sobre todo, porque obviamente ahí se está haciendo la dinámica y todo esto Entonces, si tú ganas, por ejemplo Y te contactan para darte la beta, o mandártela por email Este, y tú no estás atento, o no respondes para ver dónde te la mandan O qué hacer con ella Te la, te la van a quitar, o te las van a quitar Porque en este caso son 6 betas Este, te las van a quitar Y se las van a dar a alguien más Porque mucha gente está participando, ¿ok? Entonces, estar muy, muy atentos A lo que viene siendo sus redes Como Twitter Como les digo, ahí se está haciendo la dinámica Y por cierto, muchos me estaban preguntando Que si ellos compraban en físico Por ejemplo, el World War 2 Más bien, lo reservaban No sé, en GameStop o Gameplan, no sé Y no les daban la beta ¿Qué hacían? Y básicamente, no es como que Toma tu código Aquí tenemos 20 códigos Toma, toma No, se supone que te los mandan por email Entonces, también estar muy atentos a Decirlos Oye, este, te mando esto y me mandas en el email Y todo eso Porque ya han vido muchas veces que Que, pues no De eso sacan y no lo hacen Ok, entonces lo que tienes que hacer Simplemente es suscribirte a este canal Dale like a este video Y retuitear el enlace que te voy a dejar en la descripción Y así ya estarás participando para 6 códigos De la beta del World War 2 Así que, pues sí Así que bueno, espero les haya gustado este video Muchas gracias por su apoyo Suscríbete Dale like a este video Y retuitear Para estar Entrando en un sorteo de 6 betas Del Call of Duty World War 2 Del World War 2 Así que bueno, espero les haya gustado Like, suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te voy a un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!